Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos un día más al canal de Erlequina Lunática. Hoy estamos aquí en The Legend of Zelda, Lynx, Agua Kenin y vamos a continuar este maravilloso juego. Bueno, vamos para acá. Tengo que decir que he conseguido ya las bombas y lo que nos hacía falta para no tener que volver para allá, que lo veáis todo y pues eso, para cortar un poco. Más que nada porque sí, ando un poco perdida, pero no os preocupéis que me voy a encontrar, o sea, esto es así. Esto es así, maravilloso. Vale, vamos a poner la bomba aquí. Y entramos. ¡Ey! Tienes energía para dar y tomar. Vuelve a verme cuando te fallen las fuerzas. Vale, ya sabemos que aquí hay una hada de estas. Interesante y bueno de saber. Vale, necesito encontrar sitios donde poder... Vale, habrá que ir para allá. Quiero mirar a ver si por casualidad... Vale, el castillo está por allí. Vale, perfecto. Pero quiero mirar una cosa. Aquí no hay... No. A ver, un momento. Pues no. Tenía que comprobar eso por si acaso. ¡Hala! ¡Me he caído! Vale, pues vamos a ir... A ver, espérate. Nosotros tenemos que ir... Vale, tenemos que ir hacia arriba. Pero esa pieza de corazón la necesito. La tengo que... En algún momento la tengo que pillar de alguna forma. A ver, un momento que me voy a poner la pala aquí por si acaso. ¡Eh! En ese teléfono he hablado. A ver. ¡Hulrira al aparato! ¿No encuentras las cinco hojas doradas? Pues ahora que lo dices, en el castillo hay un cuervo bastante sospechoso. ¡Abur! Simpático este hombre, ¿no? ¡Vale! Y no puedo entrar. A ver, un momento. Y por aquí... Vale, fragmento de fuerza. A ver, vamos a ver una cosa. ¡Vale! No sé cómo acabar con ellas. O sea... Es lo que es. Vale, por aquí tampoco puedo ir. Pero ¿cuántos cerdos hay por aquí? Ahí hay una caracola. Y yo he encontrado un montón de caracolas, así que... Soy el espíritu de la mansión. Estaba esperando que alguien apareciera. Alguien que fuese capaz de plantar cara a la oscuridad. Hazte con las caracolas escondidas que están desperdigadas por la isla. Luego tráelas aquí y sube a la plataforma para obtener una poderosa espada que alberga el poder de la luz. Deberías procurarte un buen número de caracolas antes de subir a la plataforma. Vale. Vale, ya me han dado una pieza de corazón. Interesante. Aquí habrá que volver con más caracolas. Bueno, vamos a sentar por aquí. Eh, ahí tenemos un monito. Plátanos, platanitos. Bueno, ¿puedes dar a Mimi? Plátanos, platanitos. Amigos del mono Mimi, devuelven favor. Vamos, por favor. Vale. Puente, está listo. Gua. Adiós. Adiós. Se les habrá caído los monos. Vale, qué guay. ¡Hemos encontrado un palo! Lo mejor del mundo. Un palo, golega. Vale, tenemos que encontrar... Oye, que aquí hay otro de estos de teléfono. Urila al aparato. No encuentras las cinco hojas doradas. Normal, las han robado. Puede que el soldado enemigo de mayor rango tenga una en su poder. ¡Abur! Me encanta eso de ¡Abur! Vale. Pues vamos. Por momentos me parece que estoy jugando a Mario. Mario Bros. Es que no tengo nada para poder hacerle algo al cuervo. Bueno, sí. Nada. Ya tenemos una hoja de cinco. Echamos unos cracks. ¡Aquí! 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 Vale, pues no hay novia Me caí Y me he vuelto a caer O sea, es que esto es algo bueno Un momento No puede ser No sé cómo hacerlo Si os digo la verdad Si os digo la verdad Esto tenía que pasar Vale, una hoja dorada Con esta ya tenemos dos Perfecto Vale, pues no sabes Es un poco difícil Puerta abierta Las puertas del castillo se han abierto Ya puedes irte cuando quieras Es que no me quiero ir aún Necesito las tres hojas Que me faltan Vale Vale Buah Es que me puede dar la del pulpo Madre mía Vale, aquí no hay nada, ¿no? No Ahí vamos Vale Vale Ah, vale 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 ¡Suscríbete! Vale, me falta una hoja y será la del que va explotando todo y te aseguro que ya no sé cómo conseguirla. Vale, vamos a intentar. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, así es! Vale, no tengo bombas ya. Genial. Pero... Básicamente creo que es así. ¡Ay! Vale, perfecto, ahora sí Madre mía, me ha costado, me ha costado, me ha costado Vale, ya tenemos todas, así que vamos a lo que tenemos que ir Perfecto Y ahora me tengo que acordar dónde está lo de Richard Seguro que ya no me acuerdo No, por aquí no era Tiene que ser por aquí No, por ahí tampoco El teléfono estaba por aquí, así que, bueno, tampoco me puedo cuidar porque hay 40 teléfonos por todas partes Vale, era por aquí abajo Era por aquí abajo Con que me has traído todas mis preciadas hojas, ¿eh? Qué magnífico, impresionante Bien, tu recompensa te aguarda Solamente has de mover esa estatua Ya, bueno, si se quitan de en medio los sapos ¿En serio? ¿En serio? ¡Ah! La otra caracola Venga Ya me podían dar algo más que caracolas Vamos, digo yo Vale, tengo que ir podando todo Este es un trabajo para cajar de Nero Link Próximamente a sus mejores consolas No, 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 no Me caí Si es que tenía que caerme Es que quiero cortarlo todo ¡Hala! Espérate que aún me caí un par de veces más Que si no, no soy yo Pero bueno Bueno, ¿cómo llego ahí? La pregunta del milenio Vale, ya tengo la llave de la mazmorra Pero no sé cómo coger el contenedor de corazón Voy a intentarlo una vez más Pero es que no voy a poder Ah, pues sí Bueno, ahora me caeré a lo mejor Pero bueno Por lo menos ya tengo el contenedor este Míralo Es que me tenía que caer Y otra vez Pero no pasa nada Tenemos el contenedor de corazón ¿Qué es lo que en realidad importa? Ahí está Perfecto Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí Más que nada porque si no se va a hacer muy largo Y así en el siguiente Pues si intenta hacer la mazmorra de una Y bueno, lo dicho Espero que os haya gustado el capítulo Nos veremos muy prontito Con más Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!